Estoy solo, pero hay alguien en mí que tiembla. Deseo un silencio perfecto. He nacido tanto entre aquí y allá. Voy escalando el viento en busca del vuelo de ese pájaro profeta. Hay algo que me rompe la piel, furia o tanta vida. Quisiera hablar de los espacios donde me sé viviendo. Donde estás clavando tus uñas en mi pecho. Donde me atrevo a amar el color del tiempo. La noche es para los días animales. Estoy escuchando el agua que está cayendo en mi sueño. Te estás mirando en el espejo para redoblar tu furia. Tienes esa manía de saberte ángel y el delirio de amar mi sombra. Me estoy lavando el infierno para mirarte hasta que tu rostro se acerque a mi miedo. Debajo de tu vestido arde un campo de olores. Tus brillos lloran. Toda soledad tiene alas. Me desdoblo. Tengo miedo de no saber nombrarte. Y un día.